¿Qué es lo que se llama Pochi? Yo quería ser productor musical, que se dio muy bueno y todo lo que hacía, Lolo pegaba, y ahí es que se hace lo que es la Coco Band. Quien endereza la música, no sé si esa es la expresión que debemos usar, o quien organiza, armoniza la música de Coco Band, es Víctor White. Víctor White y yo creamos una amistad muy fuerte. No me gusta hablar de estos temas porque me da tanta vaina, yo quería ser un Víctor. Y yo sí estoy feliz y contenta de traer de nuevo a nuestra plataforma a uno de los reyes de nuestro canal de YouTube. Se trata del creador de conceptos, el creador del grupo Aventura, que ha puesto su sello y su marca en grandes eventos de la música y de la cultura popular, de la publicidad en República Dominicana. Julio César García, con el aplauso, bienvenido de nuevo al Tanto TV. Iniciando tu propio espacio, yo estoy aquí nada más que de invitada para presentar tus credenciales porque tú tienes que venir a dar cátedras de todas las que son tus vivencias aquí. Guau, gracias por la palabra cátedra, pero vamos a venir a contar algunas anécdotas, pero la cátedra no llegamos a tanto todavía, no tenemos esa capacidad todavía. Contemos anécdotas de las cosas que tú has vivido, como decía, de los top tres, de los videos más vistos en esta plataforma, es la historia de Julio César García. Ya ustedes conocen lo que hizo con Aventura, las cosas que hizo en publicidad, tanto a nivel nacional e internacional. Y quisiéramos tener esta especie de espacio aparte para contar tus vivencias en otros proyectos. Algo que me intriga mucho de las cosas que tú dijiste es de los trabajos para Pochi Familia y para Cocoban. ¿Cómo conoces a Pochi Familia? Gracias, Colombia, por la oportunidad de proyectar mi historia, mi trayectoria a través de tu plataforma. Pochi yo lo conozco a través de un amigo que se llama Levi Policarpe, que por cierto es compositor, que después más adelante estaré hablando de él. Escribió el tema que Papi Sánchez hizo famoso en Europa, que es un tema que se llama Enamórame. Entonces, Levi y yo somos amigos, estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años de edad. Y ahí yo conozco a Pochi, cuando Pochi escribe La Negra Pola y esas cosas. Pochi escribió esa canción adolescente y se la dio a Cheche Abreu. A Cheche Abreu. ¿Él hizo la historia aquí? Sí, exactamente. Entonces, Levi y Pochi viven más o menos cerca y Levi se muda para Buenos Aires de Herrera, que es donde yo soy. O sea, yo nací en La Cañita, en La Cañita, en Cualé, de donde, a Los Foques, ¿cómo se llama esto? Capotillo, todas esas cosas. Ahí está la cañita. Y ya yo a los 8 años, mi mamá se muda para Herrera. Entonces, en Herrera yo conozco a Levi Policarpe y Levi representa Pochi. Entonces, para que, muchas cosas que la gente no sabe, Rey Sánchez, el que era pianista de Fernando Villanueva, muchos años, estudiaba pintura. Yo estudiaba pintura, artista plástico en la Escuela de Bellas Artes y de ahí estudiamos. Y de una manera u otra nos conectamos todos. ¿Y tú sabías que Pochi quería ser artista desde ahí o él escribió ese tema como compositor y nunca pensó en cantar? ¿Cómo fue? No, él estudiaba piano, sí, él quería, en cantar no. Él quería ser productor musical, que se dio muy bueno y todo lo que hacía, no lo pegaba. Y él sale como cantante por una casualidad. O sea, el que cantaba era Silvio. Si ustedes escuchan bien los temas, el domingo se hizo pa' bebé y el lunes, que lo canta el hermano Rosario, por eso es composición de Pochi y Familia. Caramba, caramba, ya viene el lunes. Era Silvio el que cantaba todo. Entonces cuando se hace el grupo, que es una casualidad, porque conciencialmente, ya no somos los muchachitos de 13 años, ya estamos un poquito mayor. Mateo San Martín, que es Manhattan Latin Music, es la disquera de Pochi y Familia, pero no de Pochi y Familia como disquera. Él usa a Pochi para que Pochi le haga transcripciones de los temas más emblemáticos. Recuerden que en Navidad, los temas, pegaba a Raputín un tema, Fernando Villalón a otro, Bonnie Cepeda a otro. Entonces, ¿cómo Mateo puede hacer un compilado con todo su artista? Es imposible, porque cada uno tiene su representante y se va a complicar. Entonces ahí busca a Pochi y Familia, que le haga una transcripción de cada tema que estaba pegado en esa época. Y Pochi hace los arreglos, una transcripción casi igualito que como estaba el original, y buscaba a un cantante para que interpretara. Un ejemplo, estaba pegado de Villa. ¿Qué te pasa viejo? Exacto, entonces buscaba a un muchacho que cantara parecido al de Raputín, pero el tema no lo hacía Raputín. Para vender el disco. Para vender el compilado. Lo que le llamamos... ¿Y eso era legal? Elegal, porque la música después que sale, es dominio público. Tú lo que tienes que hacer es grabarla de nuevo, lo que tú no puedes coger es la que está grabada. Entonces ahí entraba Pochi y hacía todas esas transcripciones, y se grababa un CD que se llamaba Compilado. O sea, es como una... Sí, sí, el variado que ahora dice. El variado, después le decían variado, pero en esa época era compilado. Entonces, de ahí es que Pochi hace la relación con Mateo San Martín, y dentro de esas compilaciones, se cuela el tema La Flaca, y ahí es que se hace lo que es la Cocomán. Yo tengo una plaga, y ahí es que eres tú. Yo tengo una plaga, y ahí es que eres tú. Es cuando... Espérate, ya me lo al paso. La Flaca se cuela para meterse en ese compilado, pero estaba hecha. ¿Cómo se hace La Flaca? ¿La canta Pochi y la canta Silvio? No, la canta... Cuando ya se va a grabar el tema, faltaba la voz de Silvio. Y Silvio no llegó a tiempo al estudio y Pochi le monta la voz de él. Y el tema que se pega de esa compilación es La Flaca. de la idea que Pochi le manda a Mateo el que se pega a ese tema entonces ya yo resido en Nueva York después de que éramos muchachitos entonces ya yo soy publicista director de John Rubikandamari de Macan Edison y yo trabajo lo que es conceptos visuales de marcas como Brugal, Cerveza Presidente he ganado varios premios y Pochi sigue en su música y Levi Policarpo que es nuestro amigo que no es Laza nunca estuvo de acuerdo con la idea de Pochi porque la música de Pochi era lo que venía siendo para Levi Toquicha hoy en día Levi se lo encontraba vulgar y por eso Levi nunca tomó carta en el asunto Levi es compositor pero oye eso esos temas tan como tan tan pueblo, tan cosa Levi pero eso es lo que la gente quiere eso es lo que está funcionando entonces cuando Pochi llega donde mí ya adulto él hizo su primer acuérdense que cuando sale Cocoban sale con una muchacha y sale Quinito Bobby y Pochi y esta muchacha creo que era Yanivel que llamaba algo así ahí yo no tengo nada que ver con el concepto visual pero después Pochi me llama y me dice oye Julio quiero que me desarrolle un concepto visual porque quiero como cambiar algo en la Cocoban entonces ahí hacemos la carátula el concepto visual para la carátula que antes eran LP del segundo CD entonces un señor que se llama Rafaelito que es no me acuerdo el apellido de Rafaelito él es productor aquí muy famoso Rafaelito va por los alrededores y tumba unos racimos de coco y lo trae para que realicemos la fotografía y yo le digo que no le digo no no eso no es así los cocos no van porque en el primer CD ellos salían con un racimo de coco alante y esas cosas yo le digo no 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 la marca los cocos son ellos ya los cocos aquí no van o sea porque se llaman Cocoban no hay que llenar los cocos había salido un primer CD Julio si había salido un primer CD que es el CD donde está donde Cocoban rompe ya estaban pegados y ahí donde yo en Nueva York recibo a Pochi porque yo recibo en Nueva York cuando Pochi va a Nueva York el que lo busca soy yo el amigo que ya éramos amigos de Chamaquitos entonces aunque él estaba pegado él te busca porque él quiere todavía subir un poco más el proyecto si quiere darle un concepto diferente visual entonces que tiene Pochi y bueno que me dejaba expresarme por ejemplo no no aquí se va a hacer lo que diga Julio en ese sentido porque él habla así con no lo que diga Julio porque no para eso yo lo busqué no es para que tengan ustedes opinando porque siempre hay unos opinadores y una cosa como cayó lo de los cocos cuando tú desmontaste el hombre que cogió esa lucha se subió en su mata trajo unos cocos Rafelito trajo todos los cocos Rafelito es mi amigo Rafelito es un excelente productor trajo todos estos racimos cocos digo no no eso no va entonces resulta que Pochi me dice vamos a hacerla en Nueva York la carátula vamos a hacer el concepto allá en Nueva York entonces yo voy al Billy que el Billy tiene una peculiaridad que hay tiendas que hacen ropa que son ropa que hacen tres piezas una belleza Julio entonces que sucede yo le digo si vamos al alto Manhattan y compramos ropa para la carátula a la semana tú vas a ver a todos los dominicanos con la ropa puesta tenemos que ir al Billy que una ropa que se compra ahí ya no existe ellos hacen tres piezas dos piezas entonces cuando yo me aparezco con todas estas ropas con todos estos colores amarillos verdes rojos y unos tenis que combinaban con la cosa Bobby dice que no que él no se va a poner esa vaina que él no es un diablo cojuelos no va a poner eso y ahí Pochi vuelve otra vez dice no 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 aquí se va a hacer como dice Julio tiene que ponerte la ropa o te sale de la banda tú decides o sea me dio el lugar entonces alguna anécdota muy chula con esto para hacer eso la diquera es que lo paga cuando yo le digo a Mateo San Martín que Pochi me lleva ven Julio te voy a llevar de Mateo te lo voy a presentar para que tú le expliques y yo le explico a Mateo el concepto de lo que vamos a hacer Mateo tiene destinado para eso 300, 350 dólares de gasto para eso para el vestuario para el concepto general ¿en serio? ¿en serio? y para un videoclip te daba 200 para que usted tenga una idea entonces Pochi me dice Julio ¿en cuánto sale todo cuando estamos reunidos? digo no estamos hablando como de 5 mil 6 mil dólares más o menos a Mateo Castillo le da un infarto y dice Pochi no no olvídate yo lo pongo y después Mateo tú y yo nos cuadramos en la regalía o sea Mateo da el dinero y después se lo descuentan a Pochi y ahí fuimos la fotografía la hizo una brasileña de nombre Marcina y en esa época yo le di 1500 dólares a ella por la fotografía porque era es que es algo diferente totalmente diferente entonces cuando hacemos ese concepto ya yo veo que Pochi en realidad tiene Julio una cosa ¿cómo tú convences a Pochi de porque no eran 6 pesos eran 6 mil dólares en esa época o sea ¿es la confianza del amigo desde la infancia o qué tú le explicaste a él para que él le entienda que es una belleza que todavía hoy tiene vigencia lo que yo estoy viendo recuérdate que es lo que sí todavía hoy tiene vigencia modéstia aparte resulta que en lo que Pochi va triunfando con su música yo voy triunfando como dirección de arte como director creativo de la agencia más grande de este país que se llama Jonah Rudy Candamari haciéndole comercial a cervecería a Brugal al banco fiduciario a todas las cuentas que yo manejaba y de paso a trabajar a Macan Edison me voy a Nueva York y allá sigo trabajando publicidad entonces Pochi ve el amigo el creativo el amigo que va creciendo por su lado y él por su lado y por eso confiaba en mí incluso confiaba tanto que tal vez mucha gente no sabe quien endereza la música no sé si esa es la expresión que debo usar o quien organiza armoniza la música de Coco Bang es Víctor White entonces Víctor White y yo creamos una amistad muy fuerte no me gusta hablar de estos temas porque me da tanta vaina yo quería hacer un Víctor tantas cosas que no pudieron hacer entonces Víctor hasta yo Julio me quedé con cosas que quería hacer si teníamos un concierto ahí que se llama la salsa del maestro todo lo que yo hacía se buscaba a Víctor White para todo y había una amistad que la gente no sabe yo voy a hacer mi propia confesión yo llegué a hablar con él para hacer una producción especial que hasta tenía el nombre con los temas de Anthony Ríos yo llegué a hablar con él yo lo busqué yo fui a un lugar a verlo íbamos a hacer una producción especial con todos los temas de Anthony Ríos en esos días habían varias cosas que habían salido como de un tema no sé si tú te acuerdas creo que Alex Mato hizo un tema otra gente hizo un tema también Julio a mí a mí me dolió mucho esa partida se me fue también a los tiempos yo tengo un concepto hecho con él que se llama la salsa del maestro donde cantan todos y todo lo íbamos a hacer y al otro día cuando fue el tipo se murió un coño nos tocó nos tocó fuerte a todos el mío era Ríos de Salsa te acompaño en la frustración y tanta gente que me perdone tanta gente mala que deberá morir y la gente buena se van a detiempo pero Víctor Julio y tú tú estabas aquí cuando eso pasó sí o sea te tocó verlo el día anterior me dice él él me dice el día anterior no puedo seguir hablando porque me voy a poner a llorar mucho fue muchas cosas el día antes del morir estábamos juntos cuadrando todo yo vi que tú entrevistaste a Lendorfi aquí él me decía yo quiero que tú te juntes con Lendorfi ustedes tienen que juntarse porque es que ese tipo tiene una cosa y tú también tienes otra ustedes juntos pueden cambiar hacer muchas cosas grandes me decía él ¿y no se han juntado? no nos llegamos a juntar no pero después ahora de que terminemos de grabar lo vamos a llamar no nos llegamos a juntar pero Víctor siempre quiso que eso se pasara pero oyendo a Cocobamba para no dañar la historia de Poche y Familia ese gran porque la gente tal vez no sabe pero para mí el merengue es anti de Poche y Familia Poche cambió todo claro Poche cambió todo porque tenía a Quinito tenía a Peñazuazo excelente Peñazuazo el que escribe a las mujeres le están gustando a los hombres feos son letras y música de Peñazuazo tenía a Bobby excelente Bobby entra después o sea pero en la creatividad había un equipo de cuatro o cinco muchachos y estaba yo en la otra parte visual y cosas que él tenía alrededor y por eso la Cocobamba es Cocobamba y esos muchachos con esa con esa energía virgen cuando tú tienes esa inocencia el éxito de los grandes proyectos está en eso está en eso eso es yo le estaba explicando ayer a un amigo mío que quiere hacer un canal y me puso a Santiago Matías la grandeza de Santiago Matías es que tiene tres patas de la mesa uno que se llama Melvin creo que Rafael el otro se llama Melvin de León Melvin de León David que es mi amigo David Jiménez y el doctor Natra entonces son cuatro patas y él que es la cara pero si no es así no se llega entonces que le ha faltado le digo yo a él si tú quieres hacer algo así tienes que buscar tres patas de la mesa si no no va a lograrlo porque solo es imposible es muy duro es muy duro bueno mira gracias a ti estoy aquí explicando y ya medio mundo me conoce que no me conocía a pesar de que yo he trabajado con tantas producciones que han funcionado pero behind ajá pero behind exacto Fernando Villalona bienvenido Rodríguez después contaremos todas esas cosas prepárense señores este es el primer capítulo yo no en todas acompañaré a Julio pero en la primera tenía que estar pero vamos a contar y yo si quiero Julio para que continuemos con lo de Pochi y familia que me prometas que en algún momento esa entrevista que yo no le pude hacer a Víctor Wilde que podamos quizás hacerle un homenaje contigo y con muchos amigos a alguien que también te voy a presentar todo lo que yo tengo preparado de Víctor que íbamos a hacer él y yo porque Víctor la gente no sabe Pochi se puso para Víctor y le hizo un tema que se llama Ditongo de Amor cuando él hace ese tema eso se convierte en un super hit en la voz de Víctor y yo le hago una producción visual a Víctor no porque la hiciera yo pero fue algo porque cuando tú trabajas con el corazón fue algo fuera de serie Víctor fumaba mucho yo le puse el cigarrillo en este dedo recuerdo como ahora en la foto vestido de blanco una cosa espectacular un trago yo lo vi eso fui yo que produjo eso entonces después que está todo hecho el maestro se me quita no quiere promoción no quiere vamos para la dirección vamos para allí no quiere que era el momento para él salir después él sale ya como intérprete pero eso fue pero Pochi le dio el apoyo para ese tema de Pochi letra y música promesa hecha en el próximo capítulo que no era lo que teníamos es de Víctor Wilde seguimos con Pochi y familia porque hasta yo me estoy poniendo ya también llorosa sí, sí me lo pone muy cosa Pochi lo cambió todo en el merengue dices tú estamos en la foto de Nueva York 1500 dólares a la fotógrafa esta ropa espectacular que la gente está viendo ahora tú eliges los colores de los tenis las corbatas los breteles el look el look qué pasa después de esa portada cuando estamos emocionados todo todo hace un éxito visual los temas tan buenísimos todo hace un palo al otro día me dice Pochi Julio te digo algo ya el disco sale o sea la disquera lo lanza al mercado está en toda la tienda todas las cosas vamos a tener que hacer el arte y todo de nuevo ¿qué pasó? se fue Bobby y se fue Quinito al día siguiente de la foto no te lo puedo creer no al día siguiente de la foto no al día saliente de salir el disco porque si el día de la foto no hay problema es cuando el disco está en la calle ya en el mercado está en la calle se van ellos dos pero ¿y por qué Julio? esa parte no me gustaría hablar de eso porque no es mi no me concierne a mí acuérdense que había una compañía que se llama Allegro Productions que la dirige Johnny Montaño que es el ideólogo el productor que está detrás de Coco Ban junto a Fausto Parra mi amigo mi hermano entonces ¿qué pasó? Juan y Nelson es la disquera que le hace competencia a lo que viene siendo Mateo ¿qué es lo que hace una disquera en ese tiempo? yo siempre lo critiqué todo eso siempre porque lo que más cae es talento en la calle pero es muy chulo cuando alguien viene y ve un talento lo dimensiona tú venir y ofrecerle por detrás tú sabes entonces se van con Juan y Nelson y se hace un proyecto que se llama Roca Banda pero ¿quiénes quiénes son los que están haciendo el proyecto Roca Banda? la misma compañía que se llama Allegro Productions que es la compañía que maneja los de Pochi Familia ¿qué pasó entre Pochi y Johnny Montaño? bueno eso tendrán ellos que contarlo ellos o sea la misma compañía de Pochi le hace le saca a todos los cantantes bueno el frente le saca el frente y monta otra tú supiste cuando sacan a Bobby y Pochi como dice él o sea no sé si lo ha dicho públicamente pero a mí me lo ha dicho me dice yo soy un mofle cantando o sea él no es un intérprete como una tesitura como la que tiene Bobby entonces ahí que Pochi busca a Henry García busca a este muchacho que es excelente cantante el otro un recuerdo y arma la nueva Coco Banda y siguió pegado no porque Pochi es un estratega es un tipo súper creativo entonces hubo que reinventarse entonces Julio esa portada de la que estamos hablando que se invirtieron los seis mil dólares desde que salió ahí mismo quedó hubo que hacer otra portada hubo que salir sí entonces entonces para para yo tengo una a mí siempre me han gustado los medios de comunicación siempre he tenido revistas siempre he inventado con eso yo tenía un medio ella que se llamaba la revista así y ahí yo pongo uno de los titulares yo siempre he pegado a un periodista de tabla que se llamaba Giovanni y le escribimos un título que decía romperá la roca el coco yo pienso que sí que la roca puede romper un coco entonces por lógica y qué pasó muchachos cuando sale Quijito con esta producción pam 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 y esta vaina se pega que la mité mucho qué pasa me llaman a mí para entonces hacer el concepto visual de lo de Roca Banda porque ellos salieron con una producción porque nadie se va de la noche a la mañana si yo estoy aquí que tú me estás dando la oportunidad y estoy trabajando contigo y tú me estás proyectando entonces yo comienzo a maquinar y a hacer mi propio al tanto por debajo cuando yo vengo a salir y tú dices pero Julio tiene ya un estudio y tiene todo montado no fue una cosa que yo la pensé de hoy para mañana y a Roca Banda tenía una producción y sale con una carácter normal o sea que ellos estaban por abajito ahí estaba hecho ya entonces ahí me llaman a mí para hacer entonces Johnny Montaño está vivo ¿verdad? claro consíguemelo no yo te lo consigo y a Cochi tienen que decirme a mí qué fue lo que pasó entonces tú eso lo contarán ellos entonces yo te digo lo que yo hice y tú eres un trabajador tú fuiste a hacer tu trabajo cuando te llamaron no por el trabajador porque ya ahí pasó a otra cosa ya Johnny y yo somos amigos Fausto Parra y yo somos hermanos hermanos de que vivíamos en una misma habitación o sea Fausto y yo vivíamos juntos o sea mi hermano Fausto Parra qué es lo que pasa con Pinto Uruguay hay gente que ya uno pasa como a otro nivel que no es amigo ya somos más que hermanos entonces Fausto ¿cómo yo le digo que no? ¿cómo le digo que no? entonces pero Pochi es mi amigo dice Pochi no vete más no vayas a los julios tranquilo y ahí que yo hago el concepto de Roca Banda que se llama elegido por el pueblo o sea y es que tú haces esto lo ponemos en edición tranquilo pero para yo ir ilustrando que me imagino que con tu impacto de estar en Estados Unidos claro que es un monumento que hay ya ¿verdad? los padres de la patria no, los presidentes los presidentes los presidentes de Estados Unidos es cuatro presidentes esa montaña entonces que es una escultura muy famosa como era elegido por el pueblo al pueblo lo elige que a los presidentes entonces eligió estos cuatro muchachos porque en realidad Roca Banda es Bobby y Quinito pero había dos más hace un concepto de cuatro y entonces ahí que yo hago la ilustración eso es una pintura medio un dibujo hecho a mano a mano si esa pintura tiene un tamaño como de 10 pies por 10 grandísimo y existe eso lo tenemos yo lo tengo si pero en Estados Unidos allá en Nueva York pero oye que cuando sale aquí fue a tiempo por lo menos cuando ya va a salir todo el disco para la calle se salió uno de los muchachos después que tú pintaste eso a mano cuando yo pinté eso a mano se salió uno de los muchachos había un joven que está en Nueva York llamado Sandro que cantaba con Quinito se salió el otro y no era Photoshop y que tú hiciste entonces ahí agarrar y dibujar la cara del nuevo integrante y hacerle un pegado un colap le pegué la cara encima y lo dibujé más o menos ahí al otro que había al otro nuevo como cuando uno jugaba mariquita que le ponía el vestido y lo quitaba así mismo entonces ahí sale lo que es rocabanda incluso ya la relación si Kuki yo jugué mariquita ya me están sacando la edad si yo jugué mariquita no pero mariquita por el otro día es una niña es una jovencita yo no tengo problema en decirme 25 años de edad eso sí resolviste con eso y la edad la edad que uno tiene la que aparenta tú aparentas de 26 no 25 pero 26 súbamela el contrato bajo julio sí 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 súbamela el sueldo y qué pasó entonces con esa innovación de tener esta portada como en roca porque además es una roca en la que están talladas los presidentes ellos se llaman rocabanda la verdad es que tú eres un genio elegido por el pueblo gracias por lo de genio me gustaría hacerlo pues sí entonces la contraportada es una joven tallando la piedra de donde está sacando los cuatro muchachos entonces ya ahí salen ellos como son un concepto no había photoshop eso era mano que había que hacer todo eso tú me decías fuera de cámara que ustedes tienen que hacer un diccionario en la cosa de cocoban eso fue antes de rocabanda porque todas las jergas que ahora que los muchachos creen que se la están comiendo en el 91 fue sí sí lo de cocoban en el 91 ya esta gente el disco conario se llamaba sí 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 atrás es lo que dice omega hoy en día de que compró unos pedales nuevos los pedales quiere decir que es de los tenis que omega está hablando ¿verdad? ya Pochi usaba todos esos términos en el momento adecuado o sea en la cocotú era era como una expresión de un hombre de un hombre bacano que se yo un hombre chévere un hombre inteligente no sé un cocotú ¿y ustedes le ponían eso? detrás del disco todo lo que el disco iba diciendo todas esas palabras entonces yo le ponía el significado de lo que decía cada palabra ¿y de quién fue esa idea? de hacer un diccionario de Pochi Pochi me dice mira Julio para que la gente entienda porque acuérdate que la música se hace muy coloquial entonces para que ya cuando tú estás pensando internacional tú agarras y esto es para que el público de Colombia por ejemplo tú dices en Venezuela la cuchara y allá una mala palabra y aquí no y estamos hablando del mismo idioma o sea que en el 91 antes de que el Carta hiciera ella loca con sus tigres y que no le da ni un kiki o sea estamos hablando de una jerga dominicana ya él tuvo la visión ustedes tuvieron la visión en el 91 de poner eso como un diccionario en el disco como un diccionario atrás en el LP genial para que la gente pudiera saber qué decía cada palabra ¿cómo toma Pochi que tú estés trabajando el concepto de Roca Banda? ¿no había celos? no porque yo le yo le dije antes de porque nos hicimos muy 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 amigos yo le dije antes de mira yo le dije no dale Julio imagínate entonces el licenciado José Reyes que era el dueño de Hits 92 era como el padrino que estaba detrás de la Coco Band y estaba también detrás de la Roca Banda o sea eran unos es que esa mata de coco fue tan fructífera que tiró varios racimos sí pero había un muchacho que se llama Silvio no me acuerdo el apellido de él que se quedó en Nueva York que es trompetita que tipo hizo allá ah que de los de los del merengue de Nueva York del merengue de Nueva York ¿cómo es? Elby Class Elby Class Elby es buenísimo también es uno de los que triunfó allá en Nueva York el merengue de Nueva York Elby Class sale de la Coco Band sale Peñazoazo sale Quinito de ahí sale o sea es como una nueva generación Ricarena sale de ahí porque se deprende bueno no Ricarena sale de Quinito es nieto bueno de nieto es nieto de quinito un concepto que en Colombia sigue bateando sí sí el centro de Sudamérica Julio yo veo después de que tú hiciste toda la roca banda que se sale el muchacho que tú le pones la cara ¿qué pasa después a nivel artístico de propuestas visuales tuyas o volviste a hacer algo con Pochi ¿qué pasó? claro hicimos tres covers diferentes ya de ahí para adelante el tipo todo lo que va a hacer con Julio y me invita a las grabaciones Julio ¿qué estás haciendo? te voy a pasar a buscar y me pasa a buscar para ir a las grabaciones donde Víctor está en el estudio y Pochi tenía algo algo muy bueno que te sube te pone ahí arriba como wow Julio qué cosa más chula qué bien entonces cuando llegamos al estudio hay un tema que está grabando ellos Víctor y dice Víctor sí tranquilo vamos a agarrar la parte de aquí del medio córtela y póngamela adelante ¿se acuerdan? cuando esos tiempos eran no había la tecnología que hay ahora las cortaban la música el pedazo del estribillo y lo ponen adelante decía Pochi tú ves ya con eso ahí tenemos 50 mil copias más vendidas le invirtió el orden al arreglo al arreglo que ya estaba todo hecho y a la composición lo invirtía entonces pues dice ábrame 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 el micrófono déjame entrar el muchacho venga y llámalo y abre grave ay pero qué calor ay pero qué calor 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 ahí hay 50 mil copias más vendidas el calor y esa cosa no tiene que ver nada con el tema que se grabó ni usted escucha la canción y dice qué tiene que ver esto con esto pero ese el boom y de dónde sacaba eso eran ideas que le surgían así muy creativas él se daba en el pecho y hacía las notas y las cosas así era que él hacía los arreglos sí porque Pochi es un admirador de Ulfrido Vargas Ulfrido es el rey del merengue el que lo hizo todo en el merengue entonces Pochi es como una y Víctor White viene de las manos de Ulfrido Vargas había una una combinación de todos hay una parte Julio que tú hiciste de él que es que tú haces como el rostro de él en diferente forma de arte eso es cuando él me dice vamos a hacer el cover nuevo yo le digo vamos a salir de lo tradicional de poner una foto vamos a convertir tu figura tu imagen a hacerla en las cuatro manifestaciones de la plástica vamos a hacerlo en escultura vamos a hacerlo en un dibujo y vamos a hacerlo en una pintura un expresionismo atrás entonces para ello yo busqué yo soy pintor yo hice la pintura el dibujo busqué un amigo mío para que lo hiciera y la escultura busqué otro amigo mío que se llama Josie Jiménez para que lo hiciera entonces se hizo ese cover y la fotografía que sale del cover se retocó en la 23 en Nueva York quedó eso nítido porque se retocaba en la transparencia la fotografía a mano unos japoneses que habían allá retocaron la foto y ahí sale el CD el CD lo que yo quise hacer es algo que después lo hizo Ricardo Aljona que Ricardo Aljona hizo algo que se llama galería donde él pone obras de arte con rostro de él y cosas diferentes artistas eso lo hicimos con Cocoban fue un libro ¿en qué año fue eso? no recuerdo el año pero hace mucho 90 en los 90 en los 90 entonces se hizo escultura pintura fotografía y dibujo las cuatro manifestaciones de la plástica el rostro de Poche está hecho en las cuatro manifestaciones ¿qué tan importante Julio? y con perdón yo pude haber dibujado yo busqué no recuerdo el nombre fue Vladimir Acevedo que me lo recomendó el muchacho el que hizo el dibujo pero muy bueno el dibujo y yo sé el Injiménez que hizo lo de la escultura muy bueno el dibujo en la escultura o sea que tú no lo hiciste todo tú mismo no yo nada más hice la pintura lo busqué para que se viera diferente artista para que se viera más original Julio que tan importante era y yo no sé si sigue siendo y con esto cerramos este primer episodio yo creo que tenemos que continuar la historia del fenómeno de la Coco Van y las otras cosas que vamos a hablar pero que tan importante era ese sello de esa inversión de neuronas para hacer una portada ¿qué le daba eso al disco? bueno yo pienso como publicista que la imagen habla como dicen que ya se ha establecido una imagen dice más que mil palabras entonces si tú ves una imagen que te llama la atención créeme que tú vas a ver lo que hay dentro entonces por eso yo le ponía tanto hincapié y hacía una producción de una portada yo no ponía una foto después tú hice lo de Benizadell lo de Henry muchas cosas que se cambiaron las ideas de cómo los rocabandos yo pude la primera foto que salió de ellos el primer álbum es una foto normal ellos cuatro yo pude haber hecho lo mismo y ya y me gano ese dinero pero no lo de Villalona cuando yo hice confundido después explicaremos cómo fue ese proceso de Villalona tenemos que hacer una serie una serie eso es una cosa y lo que pasó con el Mayimbe el verdadero Mayimbe sí el verdadero bueno Julio gracias esta es la presentación el abre bocas de lo que será este espacio con Julio César García creador de conceptos exitosos publicista y tantas cosas que él vivió y que de su boca la vamos a conocer y cosas que nunca se han dicho como las que ustedes vieron en este primer capítulo y en el capítulo que hicimos en la serie de los héroes anónimos de aventura Julio esto es tuyo al tanto te ves tuyo gracias gracias de verdad que sí bueno tú me pusiste en el ojo del mundo gracias a Dios vamos a llamar hacemos una química chula yo creo que sí sí vamos a hacer un programa fijo tú y yo está bien cuando vienes a ver me quedo en todos tus en todos tus contenidos vamos a llamar a Landolfi ahora pausamos para llamar a Landolfi y nos reencontramos pronto aquí con Julio César García en el tanto te ves bye gracias Chau Chau Chau